Ellos son Baudilia y Mario, dos hermanos habitantes del barrio Algarrobos, que enfrentan una dura realidad a sus 88 y 77 años, respectivamente, viven con un diagnóstico médico de insuficiencia renal crónica. Su condición de vida no son dignas, agravan su situación de salud y bienestar. Chirley Villarreal es hija de Baudilia, cuida a su mamá y a su tío, razón por la cual no puede trabajar por dedicarse a ellos. Soy la sobrina del señor Mario Pava, tengo a mi mamá aquí viviendo conmigo, pues nosotros tenemos una problemática que prácticamente la EPS no nos colabora. Mi tío tiene problemas del riñón, de la próstata y hay que operarlo y ahorita mismo se le está haciendo mucha inteligencia, pero la situación económica no se nos ha dado muchas veces. A veces si tenemos para una cosa, no tenemos para la otra. Lo mismo son con los medicamentos, no nos podemos, tenemos que arriesgarnos para llevarlos y a buscarlos porque no tenemos económicamente nada para ir a llevarlos y a traerlos. Siempre nos toca hacer el esfuerzo y llevarlos en todas partes. Las condiciones de vida de esta familia son críticas. La vivienda que habitan no cumple con los requisitos mínimos para garantizar una vida digna y la falta de recursos económicos impide que puedan realizar mejoras. Ante esta difícil situación, esta mujer hace un llamado a las comunidades. Pero yo quiero pedirle el favor a que, por favor, una colaboración. Estamos en una situación muy grande, pues yo me toca sola todo. Prácticamente estamos en una situación muy dura y no tenemos ayuda prácticamente de nadie. La casita está que se nos cae, pero ahí estamos con la ayuda de Dios. Solamente ustedes saben nuestra situación y que se puedan acercar aquí. Si quieres dar una colaboración, cualquier cosa, pues yo estoy aquí. Bueno, si cualquiera persona que se quiera acercar a una colaboración, me puede llamar a mi teléfono. 300 514 68 17. La expresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Algarrobos también se sumó al llamado de ayuda y pidió por la atención en salud de estos adultos mayores. Pedirle a la comunidad general en Barranca de Armeja el apoyo a una gran persona de este barrio, a una persona que nació, se crió aquí en el barrio, que tiene unas dificultades económicas de salud, el cómo mejorar su vida en todo, porque tiene una casa muy triste, ver cómo vive Mario Pava. Que la Secretaría de Salud sea ese puente con la EPS para que los médicos por otros medios, como telellamada, le hagan las citas y que puedan llegar a la medicina. Es que si él se gasta 16 mil pesos en transporte en un carro, porque en moto no lo puedo llevar como está él, eso lo necesitan para la comida. Entonces, yo sí quiero que la Secretaría de Salud se ponga la mano en el corazón y hable con la EPS. No sé cómo más expresar lo que me duele, es que a mí me duele ver a Mario Pava así. Las personas que deseen realizar un aporte a estos hermanos lo pueden hacer a través de la cuenta Neki número 318-497-6352. Es así como en el barrio Algarrobos, estos dos hermanos ven pasar sus últimos años de vida en precarias condiciones, mientras su hija, sobrina y cuidadora espera que buenos corazones puedan brindarle una ayuda y así lograr que sus días puedan ser de mayor bienestar. Ellos necesitan hoy de su ayuda.